El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, de forma conjunta con el DIF estatal, están entregando apoyos a siete municipios, incluyendo la comunidad de La Rosilla y en las zonas más vulnerables del estado. Bueno, se está llevando a cabo por parte de mi esposa, del DIF y de Desarrollo Social del Estado, una serie de acciones para llevar su ropa invernal a los principales municipios. Ya estuvo ella la semana pasada en La Rosilla, que ya le tocó como menos 12, ya está bastante frío. Y precisamente ya ahorita son sobre siete municipios de entrega. Yo estaré también saliendo hoy a Peñón Blanco para, además de hacer toda la entrega de juguetes que nos toca dentro de la entrega que se está haciendo en todos los municipios, estaremos también haciendo entrega de ropa invernal y estaremos también haciéndolo, ya se está haciendo en las diferentes colonias más necesitadas. Y conjuntamente con ello, ahí por parte del DIF, también está implementando el programa de Jemos Huella, donde se está entregando zapatos nuevos a todos los niños de las colonias más necesitadas directamente en los centros educativos. Esta fue la información que dio a conocer el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, en la entrega de apoyos en las zonas más vulnerables del estado, informó para H.P. Martín Saúl Cenecero. ¡Suscríbete al canal!